¡Hey! Muy buenas a todos, aquí es MaxiGamer y bienvenidos a un nuevo episodio de Continents. Como recordaréis, en el episodio anterior, pues básicamente volvimos a pillar. Sí, sí, diréis, otra vez, otra vez compañeros, volvimos a pillar de nuevo. He abierto la puerta sin querer, así que... Ah no, ha sido esto, muy bien. Y nada, volvimos a pillar, he decidido... Nos quedamos en una torre y he decidido volver a casa a colocar las cosas que habíamos conseguido, entre ellos un par de diamantes. Y como veis, pues me he hecho una nueva espada, porque esta ya se me está gastando. Un nuevo pico que he encantado con eficiencia 2. Y habíamos recostido también estos dos arcos, los cuales son bastante buenos. Nos lo había atorpeado nuestra amiguita Megan, la cual nos llevamos muy muy bien, ya lo sabéis. En fin, madre mía Megan, madre mía. Uno con retroceso 5 y fuego 4, que es el que me voy a llevar. Y otro con retroceso 2 y fuego 2, que voy a dejar por aquí. Así que vamos a entrar aquí y de paso saludamos al cerdo troll real y al falso. Hola falso, hola real. Este es el cerdo troll real, ahí está, mira, mira, mira cómo sube. Y Elvis aquí que sigue sprintando, o sea, sigue corriendo. Elvis tiene ganas de... Lo voy a apuntar al letismo a este hombre. Lo voy a apuntar al letismo para que así corra como quiere. Vale, pues vamos a dejar por aquí este arco entonces. Me he pillado 64 flechas, como veis tengo el inventario bastante lleno. Pociones de fuerza, fuerza 2, fuerza de 8 minutos la mayoría, curación instantánea que he hecho ahora mismo. Tengo también bloques por aquí, los cuales me los voy a poner por aquí. A ver dónde los pongo, de hecho son pocos bloques. Pero lo voy a poner aquí, las de las manzanas. Así. Y esto... Lo voy a poner aquí, de hecho. Las manzanas aquí y esto fuera. Como tengo bastantes flechas, pues no hace falta todavía mirarlas. Vale, eso por ahí. Y... ¿Qué nos falta? Nos falta esto fuera y nos faltan unos pocos bloques que voy a coger de aquí, ¿no? De aquí... Vale. Tengo 39 y aquí tengo más madera. Pues vamos a coger más maderita. Vale. Vale, ya tenemos suficientes bloques aquí de sobra. Perfecto. Y volvemos al continente de la muerte. Así que vamos de nuevo allá. A ver... ¿Qué podemos ver? Porque nos falta conseguir el trofeo. El cual todavía no hemos conseguido y que no tengo la más mínima idea de dónde puede estar. Así que vamos al continente del hielo primero, que es por aquí. Por aquí iba yo. Por aquí iba yo. Chaval. ¿Y esta? A tu casa, chaval. A tu casa. Madre mía, madre mía. Pues tarde en morir, ¿eh? Tarde en morir. Madre mía. Vale, vale, vale. Vale, pues vamos al continente del hielo y después al que nos ocupa ahora mismo. Creo que con el equipamiento que llevo debería ir bien. Ya sabéis que perdimos todo el chetamiento de nuevo. O sea, de nuevo y de la misma forma, cayendo al vacío. Así que espero que sea suficiente este chetamiento para la batalla que creo que nos va a esperar ahora. Porque el trofeo, perdón, debe estar escondido en un sitio muy tocho. Así que vamos a ver qué es lo que nos espera por aquí. Vamos a ir a la fortaleza que estábamos en el episodio anterior. El cual, si no lo habéis visto, ya sabéis que está en la descripción o en una anotación en el vídeo. ¿Por qué siempre me trabo diciendo anotación, tío? Anotación. Anotación en el vídeo. Ahí estamos. Y si no lo habéis visto, pues lo podéis ir a ver allí y comprobar cómo pillamos. A ver, me enfadé bastante. Tengo que reconocerlo que me enfadé porque, tío, otra vez, otra vez de la misma forma. Y encima, habiéndome chetado justo hace, yo qué sé, cinco segundos. En fin. Vale, tengo que comer porque ya, si no, no corro. Vamos a entrar aquí de nuevo a la super fortaleza. Creo que entramos por aquí. Por aquí, exacto. Vale, ahora tengo un arco que cuidadito, ¿eh? Chaval, chaval. Vale, aquí está este cofre. Y nosotros nos quedamos en una de esas torres, las cuales creo que no tienen nada. Pero, ¡eh! Hay un agujero. Hay un agujero ahí. Ojito con ese agujero que puede ser la clave. Y para ello me va a hacer falta, para bajar ahí, me va a hacer falta un cubo de agua. El cual no tengo y el cual tengo que ir a buscar. A no ser que nada. Porque no se puede bajar de otra forma que no sea esa. A no ser que me la juegue poniendo bloques, cosa que no voy a hacer. Así que voy a hacer aquí un mini corte, para ir a por un cubo de agua y que no os traguéis otra vez todo el camino que os acabáis de tragar. Y nada, nos vemos en un segundito. Magia y ¡pa! Vale, chicos, estamos de vuelta ya con el cubo de agua, como veis, aquí en la manita que lo tengo. ¡Tutututú! Así que vamos a hacer lo que íbamos a hacer. No sin antes comprobar que no hay nadie y estoy escuchando una arañita por aquí. Que no me hace gracia, le voy a tener que meter el tiraco de la historia, como la vea. Me cago en todo. Estoy escuchando varias, de hecho. Estoy escuchando varias y no me hace ni pizca de gracia. Vale, esto está justo aquí. Entonces, si yo tiro aquí esto, por arte de magia y por la magia de Minecraft, esto tiene que equivaler a que yo pueda bajar ahí. El problema es que quiero poner esto, ahí estamos, por si hubiera algún problema. Y poder ir también por ahí. Esto por ahí, ahí, ahí. Vale, vámonos. Ojo, eh. Ojo que esta operación... ¡Uf, chaval! Chaval, que esa caída puede ser estrepitosa. Vale. Vamos a empezar ya a iluminar por aquí. Y cuidadito. No sé si tomarme ya la poción de fuerza. Esta es de 8 minutos, ¿no? Me la tomo ya. Tengo bastantes pociones, así que no importa. La quitamos y la cambiamos por otra de 8. Perfecto. Quitamos esto de aquí. Vale. Y vamos iluminando esta parte. Ojito, eh. Ojito que aquí no me... O sea, me espero de todo. Ahí ya estoy viendo un spam, una arañita. Vale, eh. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Uy, que hay otro cristal. Otro cristal. Mira, compañero. Vale. Ojo. Chaval. Chaval la chichi y no veas. No veas... ¡Eh! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Dios! ¡No veas! ¡Eh! 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 Dios. 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 ¡Qué susto! ¡Me acabo de pegar! ¡Eh! ¡Eh! No. No, 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 no. No vengas, no vengas. Chaval, 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 chaval. ¡Qué susto! Me acabo de pegar. Esto no es normal, tío. Este mapa me va a matar, en serio. Me va a matar este maldito mapa. Ahora va a venir. Cambiamos rápido. Chaval. No viene, no viene, no viene. Es tonta, es tonta, es tonta. Confirmamos, confirmamos. Vale, 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 vale. Rápido, rápido. Chichi, 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 chichi. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, vale, quitamos, 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 quitamos el spawn. Perfecto, iluminamos. Vale, vale. Vaya momento de tensión en el agujeraco ese. Vale. Perfecto. Vamos a ver. Voy a tapar este camino. Ahí estamos. Ahí hay una TNT que no me hace ni pizca de gracia. Vamos a quitar esto por si fuera un cofre trampa, que supongo que lo será. Aunque con una TNT tan visible. Vale, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Espero que no haya nada por aquí. Y no lo hay. Vale, vamos a abrir el cofre, ¿eh? Ojito. Vale, no hay nada. Era un cofre trampa. Vale. Vamos a comer. Ojito, porque aquí podemos pillar, ¿eh? Insisto. Podemos pillar y no tengo ganas. Vale. Ojo. Una antorcha por aquí. Esto fuera. Vamos a iluminar. Vale, iluminamos. La idea es conseguir el trofeo. Otro cofre trampa por aquí. ¡Eh! ¡No! Chaval, qué susto, qué susto, qué susto. Me cago en todo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Ojo de no abrir los cofres sin antes mirar debajo, porque aquí todos son trampas, por lo que parece. Seis diamantes. Madre mía, chaval. Perfecto. Seguimos iluminando. Vale. Aquí hay otro que vamos a comprobar. Madre mía, está esto lleno de cofres, ¿eh, chicos? Madre mía. Vale. No debe haber nada por aquí. No lo hay. ¡Uh! Chaval. Una espada de diamante. Esto está bastante chetado, ¿eh? Parece que nos está devolviendo todo lo que hemos perdido hasta ahora. Que no ha sido poco. Ojo. Vale, 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 vale. Eso por ahí. Esto tiene pinta de ser un cofre trampa. Y... Vale. Dos mecheros. Protección contra proyectiles. Cuatro. ¡Madre mía, madre mía! Chaval. ¿Estáis dejando estos bloques? No. Estos sí, estos sí. Estos sí. Vale. Esto sí. Vale. Esto por aquí. Vale. De momento estamos bien. Quiero coger un mechero solo porque tampoco es que nos esté regalando nada del otro mundo. Un mechero es uno de hierro. Vale. Rompemos esto. Y... Ojito, ¿eh? Están cayendo aquí al lado, tío. Están cayendo aquí al lado, pero a unos niveles que no son normales. Vale. Está ahí el spawn. Está ahí el spawn. Aquí hay un cofre que hemos pillado. Los voy a marcar porque si no va a ser esto un lío. Esto es una especie de laberinto. Vale, vale. Vienen por ahí, ¿eh? Vienen por ahí. Vienen por ahí. Si tuviera lava, pues sería lo suyo porque esta habría pillado ya hace rato. Vale. Vale. Venga. Vale. ¡Rápido! Vale. Quitamos el spawn rápido. Aquí. ¡Oh! Creo que sube, sube. Mina. Sube, 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 mina. Sube, 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 mina. Mino. Mino. A ver. ¿Aquí qué hay? Aquí parece que no hay nada. Vamos a poner para no caernos. No sé qué leche nos está queriendo decir. Vale. Vamos arriba, arriba, arriba. ¡Uh! ¿Y esto? A ver. A ver. ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! No hay nada, no hay nada, no hay nada. Vale. La zona en la que estábamos antes. ¡Uh! Vale. La zona en la que estábamos antes era por aquí. Vamos a quitar esto. Fuera. Y lo quitamos. Perfecto. Vale. Pues vamos a coger ya lo que venimos buscando. ¿Qué es lo que está aquí? Ojito. Porque insisto que esto todavía no ha terminado. ¿Eso qué leches es? Un hueco al vacío. ¡Uf! Vale. Vamos a poner eso ahí. Vale. Vamos a quitar esto. Voy a poner esto. Bueno, voy a iluminar para empezar. ¿Vale? Para que veáis bien. Y ahora vamos a hacer así. ¡Hop, hop! Vale. Aquí hay. ¡Oh! El trofeo, chicos. El maldito trofeo. El maldito trofeo. El maldito trofeo. Y aquí no hay nada. Vale. Quitamos esto y creo que vamos a ir de vuelta ya. Creo que vamos a ir de vuelta ya porque paso olímpicamente de este continente, chicos. Estoy de este continente, pero vamos. ¿Vale? 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 Me la he jugado, me la he jugado. Menos mal que tengo retroceso. Menos mal que tengo retroceso. 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 Me la he jugado. Me la he jugado, me la he jugado, me la he jugado. Me la he jugado. Me la he jugado, me la he jugado. Fuera, 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 fuera. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Vale, vale, vale. Salimos, 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 equipo. Equipo, salimos de aquí. Es que no quiero irme sin pillar esto. ¿Vale? ¿Por dónde se sale aquí? ¿Por dónde leche se sale? Por aquí no. Vamos a seguir las antorchas, seguimos las antorchas. Sobre tapado, antorchas, vale, creo que es por aquí, creo que es por aquí. Tenemos que salir de aquí cuanto antes porque la idea es ir a poner el trofeo ya. Diréis, ¿estás cansado ya de este continente? Chaval, he pillado como 7 veces para no estar cansado. Ojo porque no quiero quedarme y me voy a quedar. Vale, menos mal que tengo aquí la técnica de la super antorcha. Vale, y llegamos arriba. Madre mía, madre mía, creía que no llegaba nunca, pero hemos llegado, hemos conseguido el trofeo. Venga chaval, me voy de aquí ya, pero vamos. ¿Por dónde se sale? ¿Por dónde salimos? Por ahí, ¿no? Creo que sí, salimos por aquí. Fuera, fuera, vale. Salimos. ¡Uf! ¡Eh! Venga chaval, ¿y eso? ¡Hala, hala, 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 hala! Loco, 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 loco. Chaval, ¿pero estamos locos? Venga tío, ¡eh! Y ahora se... Tío, pero ¿y estos spawns de donde aparecen ahora? Sí, porque sí. Ese creeper ahí. ¡Uf! Vale, vale. Chaval, te lleva un tiraco en toda la... ¡Uf! En toda la cara, chaval. Aquí un spawn que me ha dejado de creepers. Vale, lo quitamos. Chaval, ni los creepers ya, ni los creepers. Vale. Siguen cayendo. Hombre, compañera. Venga, hasta luego. La dejamos ahí en su casa y volvemos a nuestra isla, por fin, con el super trofeo. Vale, tenemos el trofeo, que era el objetivo, ¿eh? El trofeo y eso es importante. ¿Lol? ¿En serio he perdido el agua así? Muy bien, muy bien. Acabo de perder un cubo de agua, pero vamos, así gratuitamente, ¿sabes? Madre mía, madre mía. Vale. Volvemos ya, ¿eh? Volvemos ya, volvemos ya por aquí. Quiero irme de aquí ya, en serio. Quiero irme ya. Quiero irme. Al final no nos ha hecho falta tanto chetamiento como yo pensaba, pero hemos conseguido ya el trofeo. Madre mía, es que nos ha costado tres episodios, creo, que llevamos en este continente y hemos pillado no sé cuántas veces ya. Hemos perdido un montón de cosas. Así que, nada, llevo ocho diamantes, una espada de diamante también. Yo creo que jornada positiva hoy en el continente, que creo que se llama Milik, por lo que he leído en el trofeo. Así que vamos a terminar este episodio poniendo el trofeo en el altar, acompañado del Cerdotrol. Hombre, compañero, claro que sí. No sé si tengo... Venga, que por aquí no es. Vale, por aquí sí. ¿Os imagináis que me caigo ahora? Estaría muy bien, ¿eh? Mira ese, mira ese, se la está jugando, ¿eh? Se la está jugando. Venga, compañero. Se ha llevado el tiraco de la historia. ¡Uy! Se caen las chuletas. Bueno, aquí tenemos a este compañero, el cual ya no nos comercia apenas nada interesante. Lo he estado mirando antes y ya no nos comercia nada interesante. Vale, pues llegamos aquí. Venga, 8 diamantes. Ya tenemos 26 diamantes, 20 bloques de oro. Las manzanas me las quedo yo. El mechero lo voy a poner por aquí. Tenemos una bola de slime. Podré hacer una solo, tío. Una solo. Creo que son dos para hacer la correa, pero bueno. Vale, esto... Vamos a tirar la caquilla por aquí. Esto fuera. Esto fuera. 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 Vale, 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 vale. Esto fuera. ¡Que no, compañero! Vale, mira. Tiro el trofeo ahora y es que me pego yo mismo. O sea, me pego yo mismo. Vale. Espada de diamante. Vamos a poner las cosas por aquí. ¡Elvis! Tengo el trofeo, Elvis. Míralo, míralo, míralo. ¡Uh! Elvis, que tengo el trofeito en la manita. ¡Ah! Mira el cerdo troll. Bueno, un cerdo troll no. Mira como el cerdo asoma, asoma, asoma la cabeza. ¿Qué no? Me enseño el culo ahora. Mira, mira. Mira qué trofeo. Mira qué trofeo. O sea, cerdo troll, Elvis y yo. Juntos con el trofeo. Madre mía. Bueno. Pues esto lo vamos a poner aquí. Libros encantados los vamos a poner por aquí. La TNT la voy a poner. No sé dónde. Por aquí mismo. La pólvora a su sitio. Esto a su sitio. Que es para hacer pociones. Vale. Yo creo que ya más o menos lo tenemos todo. Exacto. Vale. Pues voy a intentar hacer la correa. Creo que era con dos bolas de slime. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a intentarlo. Creo que era con dos bolas de slime, de hecho. Esto era así, ¿no? Y ahora se pone así. ¿Ves? Y aquí era otra bola de slime, creo. O era así y aquí otra bola. En fin. No vamos a poder hacer la correa. Porque no tengo otra bola de slime, ¿verdad? No. Vale. Pues... Los cerdo trolls que hay por aquí, de manada, junto al altar, me van a acompañar. Pero no se van a poner encima de esto, ¿verdad? Porque ya sabéis lo que pasó. Y es que se me puso un cerdo troll encima y me reventó el altar. O sea, esto me lo tiró fuera. O sea, en fin. Nos quedan dos continentes más para acabar la serie, chicos. Fijaros, todo lo que llevamos ya es increíble. Cuando empezamos por el continente este del desierto que se llamaba Nika. Y fijaros todo lo que hemos hecho ya, ¿eh? Y aquí pongo el de hoy. Que hoy ha sido, yo creo, un trofeo muy merecido. Porque hemos perdido bastantes cosas en el desarrollo de este continente. Así que llega el momento, llega el momento de poner el super trofeo. ¡Pum! ¡Pum! Madre mía, me encanta ese sonido. ¡Oh! Me llueve en bloques. ¡Vámonos, chaval! Esto me va a servir para hacer el puente ahora al segundo continente. Pero eso ya lo haremos en el siguiente episodio porque este ya ha llegado a su fin. Ha sido un episodio cuanto menos épico y productivo. Ya que hemos conseguido el... Ah, vale. Esto es lo que he tirado yo antes. Esto es lo que he tirado yo antes. Hemos conseguido el trofeo de Milik. Que era este super continente que nos tenía ya locos. O sea, nos ha dejado locos con todo lo que hemos perdido en él. Y ha sido cuanto menos épico. Hemos entrado ahí en el laberinto ese y ha sido mortal. Así que nada. Por aquí nos vamos a despedir ya. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Si es así, espero que dejen un gran like y os suscribáis si os gusta el contenido. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. El otro. Oh, lolol. Adiós. Adiós. Adiós.